Puesto junto a Leopoldo Fernández, saludo cordialmente a Marfer Reyes Villa que está en los estudios de Telepaís. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Natalia, un gusto de estar acá. Buenas tardes a todos, a querida Bolivia. Usted acaba de visitar a Leopoldo Fernández en su celda de San Pedro. ¿Cómo lo ha visto? ¿Con qué ánimo lo ha encontrado para esta inédita experiencia de ser candidato a la vicepresidencia desde su reclusión? Bueno, lo he visto muy optimista por esta gran cruzada que vamos a recorrer en función de buscar la unidad en todo el país. ¿Por qué esta candidatura Natalia significa la unidad de Bolivia? Esta candidatura significa muchas cosas, la visión de país. Tú verás que yo creo que la mayoría de los bolivianos busca la unidad, está buscando el establecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el poder lograr que ya no exista media luna o la división entre la gente del campo, de la ciudad. Y creo que nosotros vamos a representar, y por lo menos vamos a inducir a esa unidad que necesita Bolivia. Y al otro lado es la confrontación, la división, la falta de respeto al Estado de Derecho, la falta de respeto a los derechos humanos. Y Leopoldo tiene, digamos, esa representación. Es el símbolo de la falta de respeto a los derechos humanos en Bolivia. Es el símbolo de la falta de respeto al Estado de Derecho en Bolivia. Un preso político no tiene ninguna acción jurídica legal que haga que él permanezca. Ya va a cumplir un año. Hemos sido víctimas los que hemos, hoy, los que nos hemos unido por establecer, digamos, el Estado de Derecho en el país. ¿Quién es un referente, un revocatorio totalmente inconstitucional para mi persona, para Pepe Lucho, un preso político totalmente inconstitucional que él permanezca en la cárcel de San Pedro? Es decir, esta es la... Hoy hemos sido víctimas de la intolerancia, del totalitarismo, y eso debe cambiar. Nosotros estamos buscando no polarizar el país. Lo que estamos buscando nosotros es la unidad del país y a los poco atendidos o a la misma gente pobre que ha creído o que ha tenido una esperanza en este gobierno, hoy la vamos a atender, pero con la experiencia. Nosotros sabemos hacer gestión. Quienes hoy estamos en esta gran convergencia nacional. Eso es lo más importante para mí. Y hemos estado conversando con Leopoldo lo que vamos a hacer a partir del 6 de diciembre. Hoy es el vicepresidente de la República a partir del 6 de diciembre, saldrá como vicepresidente de la República. Don Mace, permítame, por favor, Jimena Antelo, también los saluda desde Telepaís en Santa Cruz. Tanto usted como don Pepe Lucho Paredes y, por supuesto, don Leopoldo Fernández, han sido prefectos elegidos. Y los tres salieron por diferentes razones de las prefecturas. Ahora, las personas que los acompañaron en la lucha por la autonomía, los prefectos del CONALDE, paradójicamente no se han pronunciado sobre esta candidatura. ¿Alguno de ellos los llamó a ustedes para decirle nos apoyamos? Bueno, ojalá que ellos también se puedan sumar a este proyecto de unidad, así como le estamos pidiendo a todos los bolivianos y bolivianas. Me imagino que algunos prefectos han hablado con Leopoldo, yo acabo de hablar con el prefecto de Tarija. Espero que nos unamos, espero que no me dejen solo como en el revocatorio. Yo creo que hoy podemos enmendar tantas cosas para poder lograr la unidad que necesite el país. Hoy el país está pendiente de poder lograr un proyecto que realmente sea un proyecto de unidad, sea un proyecto o la alternativa nacional para ganar las elecciones. Yo soy un convencido, más allá del exceso de optimismo que pueda haber, yo soy un convencido de que vamos a lograr ganar esas elecciones y ganar a Bolivia. Pero además, con el voto de ustedes, queridos bolivianos y bolivianas, pues permitirán la salida de un preso político que ojalá nunca más en la historia de Bolivia se dé este tipo de situaciones. Sobre este tema, señor Márquez Reyes Villa, la candidatura de un hombre desde la cárcel va a llamar la atención de la comunidad internacional, lo sabemos. Como se sabe que es una opinión que le interesa mucho al presidente de la República, ¿cómo le va a ayudar ese detalle en su campaña? Bueno, yo creo que bastante para empezar, Natalia. El gobierno le va a tener que explicar al mundo por qué está dentro ahí, cuáles son los elementos jurídicos que lo tienen ahí. No tiene ninguna sentencia ejecutoriada, ni siquiera el debido proceso. Simplemente las medidas cautelares han hecho que él sea un preso político, y ni siquiera en su jurisdicción, sino fuera de su jurisdicción. Es más, ni bien se enteran, ni bien se enteran ellos de que hacemos esta alianza, ya la asesora jurídica de Pándola hoy mismo la detienen. Es decir, gobierno, yo creo que este tipo de actitudes no son democráticas. Eso no espera el país. El gobierno, más allá de cualquier cosa, sin una metáfora, debería ser como el padre de familia de un hogar, que una a sus hijos y no hagan que se peleen, que se confronten. Creo que es importante respetar el Estado de Derecho. Yo lamento mucho la desagregación institucional. No hay tribunal constitucional, se ha golpeado la Corte Suprema, se ha intervenido la Contraloría General de la República. Es decir, es una falta total de Estado de Derecho, y eso es lo que queremos recuperar con esta alianza. Quiero pedirle un favorcito, don Alfred Reyes Villa, antes de ir a mi siguiente pregunta, necesito una aclaración. Quiero saber si don Mario Cosío le va a dar su apoyo, sí o no. Yo he quedado con él en visitarlo en Tarija. El día jueves voy a estar allá. Voy a visitar también a los prefectos como autoridades, como voy a visitar a los alcaldes, como voy a visitar a los rectores de la universidad, y les voy a decir, más allá del tema coyuntural político, debe priorizarse el interés nacional, el interés por Bolivia. Ni siquiera colores partidarios, Jimena. Hoy es el momento de Bolivia, y es una oportunidad que no podemos dejar pasar el tren. Tenemos una oportunidad para subirnos al tren de la democracia, al tren de la unidad, y voy a yo tratar de buscar hablar con todos para poder conformar esta gran convergencia nacional. Ahora, don Manfred, ¿qué va a pasar cuando a Leopoldo Fernández se lo necesite, por ejemplo, para un debate político? ¿Cómo va a ser él para hacer su campaña desde la cárcel? Yo he escuchado al presidente de la República salir esta mañana a decir, bueno, tienen derecho, y sobre todo si no hay una sentencia ejecutorial, así como tienen derechos muchos de ellos de salir a cualquier trámite, qué mejor que salir a una situación tan importante, estructural, como es una candidatura a la vicepresidencia. Y vamos a exigir que en los debates él esté presente, junto a García Linera, y seguramente muchas cosas se tendrán que decir. Yo creo que esa es la democracia, es una persona que, reitero una y mil veces, no hay ninguna sentencia ejecutorial, él tiene legalmente todas las posibilidades, y como ciudadano, y sobre todo derechos humanos, de poder participar en esta contienda. Y usted, boliviano o boliviana, ¿será el que decida con su voto si quiere realmente restablecer el Estado de Derecho, la paz, la unidad, o continuar por la confrontación, o con eso de que le meto y después le digo a mis abogados que arregle? Ahora, hasta el momento hay seis candidatos de oposición. ¿Qué puede esperar la oposición con tanta dispersión en el voto? Bueno, yo creo que algunos candidatos se van a sumar, algunos candidatos conscientes de la realidad nacional, algunos candidatos que seguramente están reflexionando en estos minutos, y con el gran desprendimiento, porque estoy seguro que va a haber grandes desprendimiento, y van a actuar con la mayor responsabilidad nacional que hoy amerita la situación en la que vive el país. Y podrán sumarse, adherirse a esta gran convergencia que busca la unidad del país. Ojalá que así sea, Natalia, y de todas maneras, si no fuera así, la población no va a dispersar su voto. La población sabe perfectamente por dónde tiene que votar, porque esta es una, digamos, alianza con mucho contenido importante, con un contenido de visión de país, de unidad, de Estado de Derecho, de derechos humanos, además de trabajo. Tenemos experiencia en el manejo de la cosa pública. Vamos a lograr resultados, porque hoy el pobre de la provincia sigue pobre o más pobre. Entonces, ¿qué cambio ha habido? Nosotros sí queremos un cambio, un cambio positivo, un cambio incluyente, que incluye a todos los sectores. Nada de revanchas, nada de odios, nada de hablar de los 500 años y a estos cómo los golpeamos, ¿no? Y no vamos a ir, inclusive, contra el mismo gobierno que nos ataca, que ironizan, que se ríen. Nosotros los vamos a respetar y, pues, lo bueno que hayan hecho lo vamos a respetar, porque hay cosas buenas que han hecho. Pero estamos seguros que se puede hacer mucho mejor y nosotros vamos a trabajar por todos los bolivianos y bolivianas sin ninguna exclusión. Manfred Reyes Villa junto a Leopoldo Fernández en busca de la silla presidencial. Eso es todo desde La Paz, Jiménez. Nos despedimos. Nos despedimos, don Manfred. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Segurísimos vamos a tener más tiempo para conversar en otros programas de la red Unitel. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Natalia. Y aún hay mucho que comentar. Bueno, vamos con los datos del tiempo de Santa Cruz. Con el auspicio de Mendocina para su producto.